escribiéndose con otra chica. ¿Saben a quién tenemos de invitado, señora Rosalba? ¿Tiene el gusto de conocer al señor César Bono? Ah, por supuesto que sí. Lo invité al programa para saber cómo se encuentra de salud y si ya pudo recuperar su casa. Así que vamos a darle la bienvenida a César Bono. ¿Cómo está, señor? Aquí estamos. Gracias, gracias por ese aplauso cariñoso. Aquí estoy. Por dos, por dos. La televisión, antes de recibir su llamada. Aquí nos está acompañando la señora Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán. Ah, ¿cómo está, señora? Y gran admiradora de usted y conozco a sus hijas. Gracias, tengo, sí, tengo varias hijas. Bueno, nada más dos y nietas tengo tres. Así es. Señor, ¿cómo se encuentra de salud? ¿Cómo está? Pues mira, de salud, gracias a Dios, trabajando, nunca he dejado de hacerlo, pero con problemas de movilidad. Tuvo un accidente cardiovascular y perdí la movilidad. Estoy en mi pléjico, pero eso no me impide poder trabajar. Estoy en teatro y estoy en vecinos, en la televisión y ocasionalmente hago cine y doblaje, etcétera, etcétera. Hago todo lo que siempre he hecho, menos el cabaret, pero el cabaret ya no lo hago porque ya no existen. Pero cuando hubo cabaret, trabajé mucho en ellos, en la zona rosa, en el patio, en los hoteles, en giras, etcétera, etcétera. Claro, claro. Señor, ¿ya pudo recuperar su casa? ¿Cómo va el proceso? Pues mira, la mujer no deja de la casa ni paga renta y ya cambió el caso, ya no lo llevo un juez, ya lo llevo un magistrado y yo no pierdo la esperanza, ¿me entiendes? O sea, esa casa es mía, de nadie más. O sea, no la comparto con nadie, las escrituras. Y ella se metió con, pues, mintiendo y con un plan premeditado. Ella ya lo ha hecho en otras ocasiones. Hay videos de que ha hecho lo mismo en departamentos. Esta es una casa sola y no la deja, te digo, ni paga renta. O sea, estuve hablando hace poco con un doctor en leyes y debe todo el año 2023 y lo que va desde 2024. O sea, que son 17 meses, más o menos, sin pagar. ¿Y no ha podido llegar a un acuerdo? No, pues, mira, la verdad es que yo no hablo con ella. O sea, ella hace todo lo que puede para no dejar la casa. O sea, te digo que, mira, es tan fácil como esto. Ella te paga un año, digo, lo hace porque, te digo, no soy el único caso donde lo ha hecho. Ella paga un año por adelantado para que tú no pidas este aval ni nada, conociendo para qué quieres un aval si te estoy dando el año por adelantado. Ahora, ese año por adelantado te lo da, aunque tú no se lo solicites, ¿me entiendes? O sea, yo jamás le dije págame un año. Yo quería que me pagara mes con mes, como es cualquier, cualquier este contrato de arrendamiento. Incluso, pues, yo rento también una casa y así, o sea, jamás me ha atrasado y pago mes con mes. Pero ella, te digo, ella da un año por adelante y ese año adelantado lo usa para hacer sus artimañas y no salir y no pagar. César, buenas noches, maestro Chavira. Estoy un seguidor y admirador de tu carrera. Eres de los grandes artistas que ha tocado todos los géneros. Mis respetos para ti. También eres un sobreviviente hermoso de estos infartos cerebrales que has tenido. Y de este infarto cardíaco que también tuviste, sé que tienes secuelas. No sé si es exactamente del lado izquierdo, tu manita del lado izquierdo. El lado derecho y como tú sabes, al tener el problema en el hemisferio derecho, se pierde la movilidad en el izquierdo. O sea, estamos conectados, digamos, como en diagonal en los circuitos que tenemos en el interior. Entonces, del lado izquierdo tengo problemas de movilidad. Incluso tengo una mano espástica, que es la izquierda. Y mira lo grave y terrible de todo esto ocurrió, todo este accidente, porque mis venas y mis arterias son muy delgadas. Se llama médicamente, si tengo un error, disculpen, pero creo que se llama isquemia. Son muy delgadas y es algo genético de familiar. O sea, familiares míos han sufrido los casos. O sea, que te diré, no se debe a ningún exceso de ninguna sustancia. Sino que me fui a dormir sin ningún síntoma, sin ningún dolor. Y al día siguiente, al quererme levantar de la cama, bueno, sí me levanté. Pero igual que me levanté, caí al piso porque no me pude sostener por la hemisplegia. Y eso, lo que perdí de movilidad fue, les repito, en una sola noche. Y ya llevo años tratando de recuperarla, pero pues es un camino tortuoso y muy difícil. Pero pues no me rindo. Yo soy creyente y sé que voy a estar aquí hasta que Dios quiera. Incluso me desahuciaron, o sea, el médico dijo a mis hijos que se despidieran de mí. Que pues es muy, una situación muy grave y hablando de este problema, también pues he tenido, ya saben, como todo el mundo, he tenido amenazas con pistolas en la calle. He tenido accidentes automovilísticos. O sea, tengo 73 años de edad y mi vida no ha sido, sino ha sido con mucho trabajo, muy tortuosa y con amenazas, les repito, de armas apuntándome a la cabeza. Esta persona, esta persona, esta mujer dice que ella no tiene nada que arreglarse contigo, puesto que todo lo hizo con tu hija, con una de tus hijas. Ella te desconoce en este contrato y que ella arregló la casa y asciende más arriba de un millón de pesos. Eso es lo que lo que ella alega. Algo que cambie y cambie sus versiones. Claro, pero mira, este ese millón de pesos que nadie nadie ha visto que te dé un solo recibo. ¿Me entiendes? O sea, yo sí, si compro un millón de pesos en pintura o en o en este en cualquier otro elemento arquitectónico, pues te enseño las notas. Ella no ha metido ningún centavo. Ahora te digo yo, yo tengo, soy arrendatario y arrendador y todo el mundo sabemos que lo que tú le metas una casa que no es tuya, no, 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 no se lo metes porque se te da la gana. O sea, yo jamás le dije mete un peso y la casa estaba completamente habitable. O sea, la vité yo, luego la renté tres años. El señor que la que la rentó tres años jamás tuvo problemas. Digo, no tiene problemas que vive ahí. ¿Me entiendes? O sea, si se estuviera cayendo la casa o tuviera que te dé humedades o lo que fuera, pues no podría vivir. O sea, la señora miente. La señora dijo que trabajaba en una revista que no es cierto. O sea, la gente de la revista la desmuntió. Dijo que trabajaba en el Seguro Social. Tampoco es cierto. Dice que me paga. Tampoco es cierto. Y te digo yo, yo por medio de las redes descubrí que a eso se dedica la señora. Desgraciadamente digo desgraciadamente les voy a decir por qué. Porque esto no ocurre nada más en México. Está ocurriendo todo el mundo. Los inquilinos morosos les dicen ocupas. Entonces lo que está logrando gente tan ilegal como esta señora es que las personas ya no quieran invertir en construir. Porque dices, ¿para qué hago una casa si se puede meter alguien que va a abusar de las leyes? ¿Me entiendes? O sea, ya sabes que todas las leyes de todos los países siempre hay unos huequitos por donde se logra la impunidad. Y te digo en España les dicen ocupas. Aquí les decimos inquilinos morosos. La verdad es que miente. Dice también que la amenacé. Tampoco lo pudo comprobar. Como ustedes saben, yo doblé para Disney una película. Tengo imitadores de mi voz en esa película. O sea, yo no sé si ella logró contactarse con uno de mis imitadores. Pero yo jamás la he amenazado. Miren, se los voy a poner como es la cosa. Yo tengo 73 años de edad. Trabajo desde los 16. Échenle cuentas. Trabajo muy arduamente. Soy un proveedor. O sea, a mis hijos y a mis nietos nadie los mantiene más que yo. Para ellos y por ellos trabajo. Para ellos y por ellos estoy vivo. Y mi vida ha sido trabajar, no robar. No le he robado cinco centavos a nadie nunca. ¿Tiene alguna pregunta, señora Rosalba? No, pues, ¿está declarado como despojo? No. Mira, miren, perdón. Porque hablé en singular. Está declarado como que sigue el pleito. Por el contrato. Contrato de arrendamiento. Por el contrato. Exactamente. Pero, ¿qué te diré? Les digo, estoy a unos cuantos dos meses o tres de que el juez renunció y el caso lo lleva ya un magistrado. Que de alguna manera, digamos que es un estalón arriba. Bueno, tres magistrados porque trabajan en todo esto también con toda la ignorancia del caso. O sea, yo no sé ni de leyes ni de medicina. Yo a lo que me dedico es al teatro. Y de eso sé más o menos algo. Claro. Y esta situación, me imagino que lo tiene ansioso. No siente que le está afectando su salud. Que no puede resolver este problema. Claro que sí. Y es este, pues es este bien claro de que, pues soy una persona de la tercera edad de la que están abusando. Y pues eso no le hace bien ni a mi hígado, ni a mis arterias, ni a nada. O sea, están abusando de mí, están haciéndome daño sin, les digo, sin ninguna razón. O sea, yo a la señora antes de que trajera aquí a la casa de ustedes el dinero, que por cierto fue de muy mal gusto. Vino con una, tiene ella una hija de alrededor de 10 años y la trajo y sacó el dinero en, que te diré, amarrado con ligas, como los casos que hemos visto de gente corrupta. Y lo puso arriba del comedor de mi casa. Y la niña viendo eso, y pues no sé qué sintió ella, pero a mí sí me dio mucha vergüenza, ¿me entiendes? Porque pues yo no soy ni narcotraficante, ni político corrupto, ni mucho menos. Y les repito, yo jamás le pedí el dinero en efectivo. O sea, no me hizo transferencia, ni me dio un cheque, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque es su manera de trabajar. O sea, es su modus operandi. Entonces, yo lo único que le digo a las personas, perdón, es que estén con los ojos muy abiertos. Porque yo, en mi caso, de lo que abusó, fue de mi honradez y de mi inocencia. O sea, les digo, yo rento la casa donde vivo. Yo había rentado la casa esta que está en la herradura durante tres años a un señor encino de apellido que jamás me dejó de pagar un mes. Y que estuvo muy contento. La casa es muy bella y la casa es mía. Y esta señora arruinó un patrimonio que más que ser mío es un patrimonio de mis hijos. Obviamente, claro. De hecho, antes que usted entrara a la plataforma, hablamos de eso, ¿no? De que las personas abusan de las personas inocentes, de las personas que, por eso los extorsionan, caen en tanta mentira a través de las redes. Precisamente se aprovechan de las personas que creemos todavía en la bondad y la justicia. Pero estoy segura que va a recuperar. Yo voy a resumir esto con un sabio consejo que me dio mi padre, que también fue un hombre muy honrado, un hombre de trabajo, un industrial importante en este país. Y me dijo lo siguiente, y es una verdad más grande que una casa. En este planeta hay gente y hay gentuza. No hay nada más. No es cierto. Gente y gentuza. Y yo, sin falsas modestias, me considero gente y la señora que está abusando es gentuza. Así de sencillo. Sí, claro. Yo sé que si lo oye la señora no le va a gustar, pero se lo digo con respeto. No es una amenaza, ni mucho menos, es gentuza. Y le digo, me duele que la niña haya visto el dinero como me lo dio su mamá y que la niña la estén bulleando en la escuela. ¿Me entiendes? Que en la escuela le estén diciendo, tu mamá no paga renta. Claro que me duele. Yo tengo hijas y cuando uno es padre, ve a los demás hijos como si fueran propios. Hasta hay una película que dice, tus hijos son mis hijos, ¿no? O todos son mis hijos. Todos eran mis hijos, perdón. Y en este caso, los magistrados, ¿qué es lo que te dicen? Porque tenemos entendido que ya habías ganado el caso y ya la señora tiene. Ya, mira, todo lo que ella ha hecho, hay una palabra que no quiero, no quiero, este, que te diré, cometer errores, pero hay una palabra que usan en el lenguaje de las leyes, que es como sinónimo de tranza, ¿me entiendes? Pero no, la palabra no es tranza. Pero lo que la señora ha hecho en los juzgados son cosas ilegales. Que te digo, no tengo aquí ahorita en mi memoria la palabra tal como es, entonces ya. ¿Ha sobornado a las leyes? ¿Ha sobornado a los jueces, a los magistrados? Pues yo me imagino que sí. Oye, si no me ha pagado a mí 18 meses de renta, a algún lado se está yendo ese dinero, me imagino yo. Mira, lo más importante es que le devuelvan las llaves de la casa y la posesión, ya que el cobro sea posterior a través de abogados. Es que señora, fíjense que es tan fácil como eso, si la señora no sale, no le puedo cobrar, ¿me entiende? O sea, estando viviendo bajo mi techo, no la puedo cobrar, no la puedo embargar, no puedo hacer nada. O sea, una vez que ella deje la casa, o se va a la cárcel, pero tiene que estar fuera del techo y no se sale. Y la han ido a ver notarios y gente, actuarios de la delegación y no abre la puerta. O sea, le digo, a eso se dedica, se dedica a hacer cosas ilegales. Y yo no, y yo no quiero caer en eso, pues. Mire, usted dice que la palabra es gentuza, también son vividoras, personas vividoras. Así es, señora. Así es. No, es vividora esa señora. Y se aprovecha del género de ser mujer para hacer esas cosas. Exacto, porque qué le diré, y por los tiempos que vivimos, ¿me entiende? Mire, para serles así, sincero, a más no poder, hay un compañero mío que hemos hecho películas juntos, que me propuso que iba a estorbarle. No me dijo, voy a golpearla o voy a amenazarlo o algo. Me dijo, déjame nada más estorbarle. Dice, ahí yo puedo meterme, por darles un ejemplo, yo puedo meter a pintar la casa, porque no es la casa de ella, es tu casa. Entonces, si tú me das permiso, yo entro a pintar esa casa. Y con esas cosas hay muchas otras que se llaman estorbar, que no quiero caer en eso, ni en estorbar, ni en amenazar, ni en violencia, ni nada. O sea, yo quiero que tan fácil como que una casa que me pertenece, porque fue comprada con dinero lícito, claro, que me la regrese. Y ya luego veremos si me paga o no me paga, pero entre peras o manzanas, que ya dejé de vivir ahí. Y también lo que es como de sketch cómico, es que cada vez que empieza un mes, pues ya debe un mes más, ¿me entiende? O sea, los primeros cinco días de cada mes, debe un mes más. Ahora que empiece julio, en lugar de verme 18 meses, deberá 19. Y así a ver hasta cuándo acaba y hasta cuándo la autoridad me da la razón y acaban con la impunidad. O ya si se quiere quedar a vivir ahí en la casa, pues que se la compre, para que ya se quede ahí, pero que... Pero mire, yo estoy casi seguro que la señora no tiene dinero, ¿me entiende? O sea, si no tiene dinero para pagar la renta, mucho menos tendrá para comprarla. O sea, ¿qué les digo? Cuando una persona se mete a un banco armado para sacar el dinero de las cajas que no le pertenece es porque no tiene una cuenta de banco, por eso asaltan, ¿me entiende? Entonces esta mujer no paga renta porque no tiene para pagar renta ni para comprar una casa. Si tuviera casa no estaría perjudicando a gente que sí tenemos. Claro, mire, dice Karen 333, dice, qué terrible que esté pasando a esta edad por esto, señor Bono, deje que sus hijas se encarguen de este problema. No, soy incapaz de heredarles problemas, ¿me entiende? Miren, también siendo muy honesto les diré que me preocupo por el bienestar de mis hijos que son cuatro y son cuatro los nietos y procuro darles un techo, pero qué les diré, un techo no dividido entre las ocho personas de las que les hablo, sino un techo para cada quien para heredar eso, para heredar un patrimonio y no heredar problemas. Y entonces de ninguna manera les voy a heredar ahorita un problema y estando yo vivo. O sea, yo moriré luchando por recuperar lo que es mío y demostrándole a la gente que, pues eso, que soy una persona honrada, que siempre ha vivido su trabajo. Claro, claro. ¿Y le preocupa no poder resolver esta situación? Y es que quede... Fíjense que no, fíjense que soy creyente, pero muy, muy creyente. O sea, sé que cuando me desahució un doctor científico y por cuestiones científicas que dijo que se despidieran mis hijos de mí, hay un médico que está más arriba, que no estudió en ninguna universidad, que fue el que me mantiene vivo. Y ese médico es el que me va a regresar a mi casa, estoy seguro. Ojalá así sea. Abiertamente Dios nuestro Señor, por supuesto. Así es. Amén. Amén. Claro. Mire, señor... No, mire, la justicia de los hombres tarda, pero llega. Así es. Eso también lo sé. Y Dios castiga sin palo y sin cuarta. Y sin cuarta, así es, señora. Y le digo, yo soy quien soy, nunca por miedo al Señor, porque mi padre no castiga ni por eso fui creado para recibir castigos, pero seguiré igual, seguiré acercándome a él. Con mucha fe. Así es, así es. César, tienes una carrera extraordinaria, una carrera extraordinaria, y una de las obras de teatro más longevas, defendiendo al cavernícola. Correcto. Creo que son más de 20, 25 años en donde tú has interpretado este papel. Perdón que te cambie tan radical esto. Cuéntame, seguimos, seguimos defendiendo al cavernícola. ¿Dónde, cuándo? Miren, estoy en el Teatro Libanés. Si llego vivo al 11 de octubre, cumpliré 23 años en cartelera. Estrené esta obra en el 2001, el 11 de octubre, que es muy fácil recordar esa fecha porque fue un mes exacto después de la tragedia de las Torres de Nueva York. Nueva York, Gemelas. Exacto, que fue el 11 de septiembre. Yo estrené, como les digo, el 11 de octubre del 2001 bajo la dirección de mi querido y admirado amigo Héctor Bonilla y la producción de mi querido y admirado amigo Maurice Gilbert. Y ahí estoy desde hace 23 años. A ver si se puede ver esto en su pantalla. Digo, a ver, porque soy muy malo con las camaritas, pero esta camiseta que traigo dice Padre Cavernícola, que fue una función especial de él el lunes pasado. O sea, el día del Padre fue el domingo y el lunes pasado hicimos una función especial. Y ahí dice Padre Cavernícola que soy, que es este servidor de ustedes. Que como dice la obra, soy eso, soy un proveedor. El Cavernícola salía a cazar para llevar carne a su casa y yo salgo a hacer teatro y a hacer televisión para llevar carne a mi casa. César, estamos con dos mujeres hermosísimas, dos damas. Te has caracterizado por siempre actuar con mujeres muy bonitas, muy exuberantes. Te tocó la época dorada del cine, de la sexy comedia. Correcto. ¿Quién de todas ellas, quién de todas ellas te puso nervioso? Ah, muchísimas, muchísimas. Hace poco estuve hablando y la recuerdo con mucho cariño y me ponía muy nervioso la señora Sasha Montenegro, que por cierto, algo anecdótico, es que el primer pasaporte que vi de alguien apátrida fue el suyo. Una vez comentando me dijo, soy apátrida. Y le dije, ¿cómo que eres apátrida? Y sacó su pasaporte que estaba, era un pasaporte con la, digamos, la pasta de México, con el águila, pero donde decía nacionalidad decía apátrida. Y fue la primera vez, digo no la primera, la única vez que he visto un pasaporte así. Y fue muy mi amiga. Recuerdo también de una manera anecdótica que yo por características de su personalidad, le dije, ¿eres capricornio? Y me dijo sí, pero me lo dijo muy sorprendida como diciendo, ah, pues por eso me enseñó el pasaporte. Me dijo, si nunca te dije de qué mes nací, ¿cómo sabes de que eres capricornio? Y yo lo supe porque conozco a mujeres de ese signo que sí tienen cosas en común. Como también conozco gente de mi signo que tiene cosas en común. Y ahí les paso un tip. Cuando vean una persona que puede repetir el mismo menú de comida durante varios días, seguramente va a ser un libra o una libra. Y si no, véanlo. Sean observadores. Y vean, por ejemplo, hay gente que puede, por decirles algo, comer enchiladas cinco días seguidos y pertenecen a libra. Y entonces yo, por cuestiones así, lo supe, como también sé distinguir a los aries. Y que también una vez entró a la casa de ustedes un amigo de una de mis hijas y lo vi físicamente y le dije, tú eres aries y casi se desmaya el chamaco porque no habíamos cruzado otra palabra. Pero sí hay cosas en común. ¿Quién sabe a qué se deben? Porque te digo, yo creo en Dios más que en la astrología, pero hay cosas en común. ¿Para ti tu mejor película? La que ocupa la plataforma de 500 títulos que se llama, digo, no la mejor, la más popular, Tres Lancheros Muy Picudos, que la hice con la familia de los Martínez Solares, ni más ni menos el creador Don Gilberto, el creador de Tintán. Y te digo el creador porque lo que hizo Tintán sin trabajar con Don Gilberto nunca tuvo el éxito de lo que hizo con Don Gilberto, como la manzana también de Ismael Rodríguez con Pedro Infante. Lo que Pedro Infante hizo sin Ismael Rodríguez nunca tuvo el éxito. O sea, son, ¿qué te diré? Son casos únicos. Son duplas, duplas únicas. Sí, son exactamente parejas que logran su éxito juntos y si cada quien camina por su lado, no, y hay parejas cómicas también, etcétera, etcétera. Y para mí Don Gilberto Martínez Solares pues es ni más ni menos eso, el creador de Tintán. Y ahí lo dice la historia claramente. Y fíjense qué orgullo para mí. Trabajé con Don Gilberto, trabajo todavía para Adolfo, que es su hijo, y trabajo para Adolfo II, perdón, Junior, que es el nieto. O sea, he trabajado con tres generaciones de los Martínez Solares como con tres generaciones de los Vichir. Y entonces, pues soy eso, soy un abuelo que trabaja ahora con los nietos de mis amigos que son abuelos. Y que no saben qué difícil es para un actor estar viendo los ojos del actor que está trabajando contigo y de repente sentirte transportado a los ojos de tu amigo que ya no está vivo. ¿Qué sigue artísticamente para César Bono? ¿Qué planes hay en su carrera? Pues hacer, seguir, mira, Televisa ya nos pidió, estamos en el año 19 de vecinos, o sea, 23 de la obra y 19 de vecinos. Y Televisa ya quiere que hagamos el material para llegar a 20 años. Televisa nos acaba de nombrar como un programa completamente familiar y nos puso, fíjense, nada más que honor a la altura del Chavo del Ocho diciendo que es un programa familiar y un programa que habla de un vecindario. O sea, ellos ahora sí que vivían en una vecindad y nosotros en un edificio vertical, pero a fin de cuentas pues es eso, una vecindad llena de vecinos como todos tenemos en el edificio rural. Cuando sales de tu casa, te dejas ahí de tu casa o a mí, lo primero que ves fuera es una vecina o un vecino. Y vamos, les repito, empezamos en diciembre a grabar el año número 20. A lo mejor viéndome aquí en estas tomas no, no, no se les hace muy lógico, pero recuerden a mi querido hijo de la serie, el querido actor Octavio Caña y recuerden que empezó con cinco añitos y ahorita tendría veintitantos para que vean cómo pasa la vida y a veces cómo llega la muerte. Totalmente de acuerdo. Le agradecemos muchísimo su tiempo, señor. Esperemos que ojalá pronto pueda recuperar su casa. Le deseamos mucha salud y que siga teniendo mucho trabajo. Fue un gusto tenerlo aquí en el programa. Y gracias, gracias a ustedes y yo también les deseo pues lo mejor a ustedes y a toda la humanidad. Yo no le deseo el mal a nadie. Yo quiero que todos ustedes sean personas felices y sanas que no se encuentren con cosas terribles con las que me he encontrado yo y que Dios los bendiga. Igualmente. Muchísimas gracias, señor César. Antes de que te vayas, decirte que esta plataforma Andrea Show TV es tuya. Simple y sencillamente es tuya. Cualquier cosa que tú quieras decir te ofrezco la plataforma de Andrea para este tipo de denuncias de tu casa para que sepamos más de tu vida, para que sepamos más de tu carrera o de proyectos nuevos. Aquí tienes esta plataforma para que puedas hablar lo que quieras. Yo se los agradezco y fíjense que sí les voy a tomar la palabra porque toda la gente de redes que me ha ayudado tanto entre ellos alcaldes y gente que yo no tenía el gusto de conocer, todos me recomiendan que una vez que termine convoque a una conferencia de prensa para de alguna manera agradecer a toda la gente que me ha ayudado sin conocerme decirles que ya se acabó el problema que estoy seguro que lo pueda hacer. Ojalá sea pronto, señor. Muchísimas gracias. A ustedes nuevamente muchas gracias por pensar en mí y por tan bellas palabras que me estimulan. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Que estén bien. Dios los bendiga. Gracias, señor. Bueno, pues muchísimas gracias. Miren, tuvimos dos grandes invitados esta noche y la señora Rosalba nos acompañó hasta el final del programa. Por aquí tenemos a María Bojorges que nos dio una super etiqueta. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. llegamos al final del programa. Muchas gracias. Yo te quería decir que va a ir al Falet Folclórico de México de Amalia Hernández va a ir a y te mandé la información porque van a hacer conferencia de prensa aquí, pero es porque se van a presentar en Los Ángeles. Pero estaba buscando la información, te la envié. Van a estar van a estar en déjame ver es que ya lo tenía aquí lo perdí. Sí te lo envié déjame ver va a ser en el Hollywood Bowl de Los Ángeles va a estar ahí el ballet. Yo voy a ir a la conferencia de prensa que va a ser aquí en México donde van a el director Carlos Miguel Prieto va va a informar y el y el director de la Phil se llama Phil de la Hollywood Bowl perdón así se llama. Así, sí, sí, yo conozco yo conozco ese lugar. Va a ser se va a programar a ver a Beth Miller ahí en concierto. Exacto y también va a ser ahí con música de Chávez Moncayo y Revueltas pero no dice aquí cuándo va a ser allá nada más que cuando va a ser la conferencia de prensa aquí el lunes es la conferencia entonces yo te mando la información para que les a todos tus seguidores les les comentes que va a nuestro ballet folclórico de México que es una preciosidad y bueno unos bailarines de muchos años y con mucha trayectoria este que vale la pena ir a ese espectáculo mexicano porque es totalmente mexicano con artistas mexicanos Muy bien excelente pues muchísimas gracias Rosalba Maestro Chavira muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche mañana nos me manda toda la información para poderla dar en el programa Sí el lunes es la conferencia yo se la envío Ok yo la yo la yo la yo la analizo pues muchísimas gracias a todos querido a Chávez si nos ven han repetido este dejen su comentario regálenos su like por favor y nos vamos a ir con el socorrito que nos dejó María Jorge Gracias Gracias Rosalba eres una reina Gracias Maestro Chavira se despide desde Zizapalapa para el mundo Buenas noches Adiós Buenas noches Gracias por acompañarnos En el reacción de ti